Lo cierto es que las elecciones de Túnez son unas elecciones muy importantes desde cualquier punto de vista. No solo lo que puede suceder en el país norteño africano, sino cómo todo eso puede influenciar en el conjunto de los países árabes. Estamos viendo que Libertad e Islam están peleándose para que el Islam sea compatible con la democracia. Solo de las primaveras árabes del 2011, Túnez fue el único país que derivó a elecciones democráticas y ahora mismo se está enfrentando a esa situación. O volver a una situación, retroceder al pasado o avanzar hacia el futuro, hacia una democracia de verdad y consolidada. Lo cierto es que lo tiene muy complicado. Estamos hablando de un país que tiene un 15% de paro, que tiene un 7% de inflación. Además, que hace frontera con Libia, una Libia que tiene una instabilidad política total, donde están los yihadistas metidos. Y por lo tanto, esta encrucijada que se presenta a Túnez tiene que tener al final como un resultado un avance hacia adelante. Estamos viendo que hay una división de los partidos. Hay una incertidumbre a la hora de quién puede ganar. Se han presentado 26 candidatos, aunque a última hora, como bien habéis dicho, ha habido dos que se han ido hacia el lado del candidato Cevivi, en el sentido de que parece que va a concentrar más votos. Pero en esta primera vuelta yo creo que no va a haber un ganador, claro. Seguramente, seguramente que sea en esa segunda vuelta donde gane en un principio Cevivi y también Morud. Y en la segunda vuelta hay una concentración del voto nidaísta para de nuevo recuperar el poder. Sí. Señor Rojo, ya usted lo mencionaba, hay un gran descontento dentro de la sociedad tunecina. Muchos creen que esas promesas que tuvo la revolución, el inicio de la primavera árabe, no se han cumplido. ¿Esto podría generar algún tipo de inestabilidad política en ese país del norte de África debido a este descontento social? Pues efectivamente, hemos visto ya que hubo unas elecciones locales donde el partido islamista las ganó en el 2018. Es cierto que hubo una participación muy pequeña, pero también es cierto que ese partido islamista es el que tiene mayor representación legislativa, es el que domina el parlamento. Por lo tanto, las opciones de Morud, en un principio, el líder de ese partido islamista, pues en un principio son bastante altas, por lo menos para llegar a la segunda vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto está siendo aprovechado también por esa división del voto nidaísta, que lógicamente durante estos años de gobierno no ha llevado esas soluciones sociales, esas soluciones económicas que parecía que la democracia iba a atraer a Túnez. Túnez ha tenido esos ataques constantes de terrorismo yihadista, vimos esos ataques, que están afectando claramente a su turismo. El turismo en Túnez es clave para estabilizar el país desde el punto de vista económico. Y el turismo es un área, económicamente, que está en ascenso en este país del norte de África. Muchas gracias, Jesús Rojo, por habernos atendido, habernos explicado y dado contexto en torno a estas elecciones en Túnez.